Hola de nuevo Hoy vamos a ver cómo instalar un servidor multimedia en un NAS Los dos principales son Plex y XBMC Los dos son muy parecidos Para mí no hay ninguno mejor que el otro Todo dependerá del uso Son un poquito distintos Plex consta de dos partes Un servidor y un cliente El servidor se instala en el NAS o en un ordenador Y después un dispositivo cliente Que será donde reproduciremos las películas Que bien puede ser una tableta o cualquier otro dispositivo Mientras que XBMC es a la vez servidor y cliente El gestiona toda la multimedia y la reproduce XBMC es más configurable Y tiene más addons Es decir, tiene más aplicaciones Plex sin embargo es más sencillo Y se puede instalar en más plataformas y dispositivos Ya que admite clientes para casi todos los dispositivos XBMC por el contrario Solo se puede instalar en una plataforma Intel No existe XBMC para ARM Mientras que Plex se puede instalar Tanto en ARM como en Intel Bajo mi punto de vista no hay ninguno mejor que el otro Todo dependerá del uso que vayamos a darle No es lo mismo ver los contenidos siempre desde nuestra casa Que verlos desde nuestra casa Y también en remoto desde fuera de nuestro hogar Para lo cual elegiremos una plataforma u otra En función de nuestras necesidades Vamos a instalar Plex en un QNAP HS210 Que es un NAS de QNAP que no lleva ventilador Es un NAS silencioso Tiene un procesador ARM de 1,6 GHz Y 512 MB de RAM Como hemos dicho, primero instalaremos la parte del servidor Que se instala en el NAS Además de un NAS, la parte del servidor También podremos instalarla en un ordenador Sea con Linux o con Windows O en un Mac con OS X Y el cliente, es decir Donde vamos realmente a ver nuestras series O nuestras películas O nuestras fotografías O la música Podemos instalarla en un dispositivo iOS En un dispositivo Android En un dispositivo Windows O en dispositivos como una Raspberry Pi Un Chromecast Un Amazon Fire TV Un Roku O también directamente en según que televisiones Hay Smart TVs que soportan Plex Son televisores generalmente de gama media alta Pues vamos a ver como se instala en el NAS Abrimos el navegador Y aquí tenemos Plex Entramos a su página oficial Y como he explicado antes La tenemos para dispositivos móviles Televisiones, ordenadores, tablet También podemos ir a descargas Downloads Y como vemos la parte del servidor La tenemos para ordenadores Tanto Windows como Mac, Linux o FreeBSD Y para NAS Para Synology, Netgear, QNAP UnRai, Drobo y Asustor Y como podéis ver aquí abajo También lo tenemos para Intel, ARM y PowerPC Sin embargo XBMC en NAS solo está para Intel No podemos instalarlo en NAS Que tengan procesadores ARM Para instalarlo en nuestro caso Vamos a QNAP Vamos al procesador ARM Porque nuestro procesador es ARM Y comienza la descarga Ya lo tenemos descargado Ahora deberemos entrar a nuestro NAS En este caso el HS210 Entonces tan sencillo como Ir al centro de aplicaciones Y decir que queremos instalar una aplicación manualmente En algunos casos Le damos aquí a todas aplicaciones Y según para que NAS Y que versión de firmware tenga Aquí nos aparecerá Plex Entonces si nos aparece aquí Directamente es tan sencillo como Pinchar y darle a instalar En este caso En esta versión de firmware No aparece Entonces le damos a instalar manualmente Buscamos donde hayamos descargado el archivo Buscamos el archivo Aquí está Es una extensión QPKG Ya sabéis que todos los archivos que se instalan O todos los programas que se instalan En un NAS de QNAP Tienen esta extensión Lo elegimos Y ahora le damos a instalar Nos pide la confirmación Y le decimos que sí Y está instalando Ya se ha completado la instalación Le damos a aceptar Y a cerrar Ya tenemos aquí El servidor de Plex Lo abrimos Ahora nos pide aceptar la licencia Como podéis ver Esta es la dirección IP De mi NAS Y corre sobre el puerto 32400 Por lo cual deberemos ir a nuestro router Y abrir el puerto 32400 para nuestro NAS Una cosa muy importante Es que Plex se gestiona A través de una web Para lo cual Volvemos A la página web de Plex Y nos tenemos que dar de alta Para lo cual Presionamos en Sync App Nos damos de alta Y aquí nos registramos En mi caso El usuario NASeros Escribimos el correo Y elegimos una contraseña La fecha de cumpleaños Voy a poner una cualquiera Aceptamos Y lo marcamos Y lo marcamos Nos invitan A suscribir un servicio Que se llama Plex Pass Pero de momento No lo vamos a hacer Porque yo no le veo Gran utilidad Si queréis podéis leerlo Y ver si os interesa O no Como podéis ver Aquí arriba Me han enviado un correo De Plex Para confirmarlo Ya sabéis que es muy habitual Que se envíe un correo De confirmación Revisad vuestro correo Y le dais a confirmar Como veis Ahora en la página de Plex Ya estoy registrado Como NASeros Este es mi nombre Y aquí en servidores No aparecerá ninguno Porque de momento No hemos configurado Ningún servidor Ahora volvemos A la página Que estábamos antes La propia del NAS Como veis Aquí está La dirección De nuestro NAS Entonces aquí Lo que deberemos hacer Será ingresar El usuario Y la contraseña Con la que nos hemos registrado En nuestro caso NASeros Y la contraseña Y le damos a ingresar Como podéis ver Cuando yo le doy aquí Ya me aparece Que estoy registrado Como NASeros Es decir Ahora nuestro servidor Del NAS Está registrado Como NASeros Ahora que es lo que Deberemos hacer Pues decirle Donde están Nuestras películas Y nuestras series Para lo cual Vamos aquí A añadir Y nos pregunta De qué es la carpeta Que vamos a introducir Si es de películas De series de televisión De música De fotos O películas personales En mi caso Ahora le voy a decir Que películas Hacemos clic en películas Y por defecto Tiene el nombre De movies Lo podemos dejar O podemos escribir Si queremos Películas en castellano Y le damos Y le damos A añadir carpeta Como he explicado Muchas veces Un NAS tiene dentro Un sistema operativo Linux Y esto que veis aquí Es la estructura propia De Linux No tengáis miedo Lo que tenéis que hacer Es darle aquí Le dais aquí Y ahora sí que reconoceréis Todo esto Que son vuestras carpetas En mi caso Hago clic en multimedia Porque las tengo metidas ahí Y a películas Y ahora Le doy a añadir Aquí si queremos Podemos ir a opciones avanzadas Nos dice Que escáner queremos elegir Nos da dos a elegir Que agente Es decir Donde va a ir a ver El título de las películas Para sacar las carátulas El argumento Todo lo que aparece En las portadas De las películas de Plex Nos da por defecto Freebase Y luego el idioma En nuestro caso Español Le damos a guardar Y ya está Ahora lo que está haciendo Es escanearlas ¿Veis? Está escaneando Las películas Que tengo dentro del NAS En función Del número de películas Que tengamos Y el número de series Y de fotografías Y de la cantidad Que tengamos Tardará más O tardará menos En mi caso Para explicaros Lo he metido 11 películas Evidentemente Si tenéis una librería Con 100, 200 o 500 películas Le costará más Dejamos que vaya escaneando Y vamos para atrás Vamos otra vez A inicio Ahora le podemos decir Por ejemplo Añadir a la sección Las series Para lo cual le diremos Series de televisión Aquí aparece como TV shows En inglés Podemos llamarlo Series Lo mismo Vamos a esta ruta Multimedia Y en mi caso La carpeta Se llama Series Y le damos a añadir En opciones avanzadas Igual que antes El escáner El agente Por defecto Es TV Database Y el idioma Le vamos a decir El español Y le damos a guardar Y al igual que antes Empieza a escanearlo Voy a pausar la grabación Y cuando termine de escanear Volvemos Ya estoy otra vez aquí Ya he terminado de escanear todo Y ahora vamos a ver Cómo ha quedado Abrimos nuestro navegador Entramos a nuestro NAS Entramos a Plex Y como podemos ver Aquí tenemos ya Escaneadas Las carátulas De todas las series Y de todas las películas Que tenemos en el NAS Entonces como podemos ver Le damos a películas Y aquí aparecen Todas las películas Y el propio Plex Se encarga De escanear las películas Y de bajar las portadas La sinopsis Todo Como podemos ver Le damos Al juego de Ender Y nos dice que la tenemos En 1080p Con sonido DTS 5.1 En mi caso No tengo puesto los subtítulos Si no también aparecerían aquí Los subtítulos Y nos aparece Una sinopsis Actor y director Le volvemos a dar a películas Y aquí podemos ver Todas las películas Que tengamos Futbolín Nos dice que está A 480p Con sonido 5.1 Dolby Digital Y que no la hemos visto Y lo mismo La sinopsis Como veis Es un sistema Muy bueno Porque no nos tenemos Que encargar de nada Porque él solo se encarga De escanear todo Y si le damos A series Lo mismo Aquí aparecen Nuestras series Le damos a Arrow Nos aparecen Clasificadas Por temporadas En este caso La temporada 2 Y dentro de la temporada 2 Tenemos Dos capítulos Y están Sin ver Este circulito Quiere decir Que no las hemos visto Plex Guarda El estado En el que hemos visto Una película O una serie Es decir Si una película La hemos visto La marca como vista Y si una serie o película La hemos dejado a mitad Nos guarda el minuto Por lo cual Cada vez que queramos Volver a verla Nos preguntará Si queremos verla Desde el principio O reanudar Desde donde nos hemos quedado Como veis Estamos registrados Como en aseros Entonces Para ver más cosas Vamos a ajustes Aquí está la parte De web Podéis ver Estos ajustes No voy a explicar todos Y en la parte De servidor Nos dice Que se llama HS210 Podemos poner El nombre que queramos De nuestro servidor Aquí en conectar Podemos poner Nuestro usuario Y nuestra contraseña En nuestro caso Naseros Y la contraseña Le damos a ingresar Ahora está conectando Ahora está conectando Con el servidor Si aquí os diera error Seguramente es porque No tenéis configurado Bien el router Aquí nos dice En qué puerto está Por defecto Es el 32400 Si queremos cambiarlo Aquí podemos cambiarlo Y aquí es donde Podemos configurar Quien queremos Que haga el escaneo De las cargatulas De las series Y de las películas No voy a profundizar Lo veis En películas Podemos elegir Estos En series En álbums Biblioteca En biblioteca Podemos decir Que la actualice La biblioteca Automáticamente Manualmente Cada hora Como queramos Es decir Si nosotros vamos Ingresando contenido nuevo En nuestro NAS Habrá que decirle a Pless Cada cuánto tiempo Tiene que mirar En las carpetas Que tenemos elegidas Como nuestras series Y nuestras películas A ver si contenido nuevo Canales No voy a explicar Lo que es Por no complicarlo Red Transcodificador Esto también es importante En el caso De que tengáis Un NAS Que pueda hacer Transcodificación Podemos decirle Que tipo de Transcodificación Queramos En función De la calidad O de la velocidad Los idiomas Y el DLNA Y en dispositivos De momento Solo tenemos Plex Web Para Safari Esto lo vais mirando Vosotros En actividad Pues es la última Actividad Que hemos tenido Alerta Sincronización Y reproducción Entonces volvemos Al inicio Y por parte Del servidor No hay mucho más Que explicar Y ahora Vamos a ver Que ocurre Si vamos A la página web De Plex Seguimos registrado Como naseros Y ahora si vamos A servidores Ya aparece Nuestro servidor El HS210 Otra cosa Que tiene buena Plex Es que podemos Compartir nuestro contenido Con quien queramos Podemos compartir Nuestro servidor Con amigos De tal manera Que puedan ver Nuestras series Nuestras películas O lo que queramos Si alguien quiere ver Una película En alta definición De nuestro NAS Hará falta Que nuestra red Tenga una muy buena Velocidad de subida Aquí le damos A compartir Este servidor Y aquí Escribiríamos El email O el usuario De la persona Con la que lo queremos Compartir Bueno y esto es todo Aunque parece un poquito Lioso Realmente es muy fácil El próximo día Veremos como configurar Un cliente En varios dispositivos Un saludo Adiós